Falta de autoestima, inseguridad, falta de bienestar, de felicidad, de satisfacción personal. Ya es tiempo de que te pongas en armonía con tu cuerpo y con tu alma. La Clínica Médica General presenta Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Para responder todas tus preguntas en el momento. Para que aprendas y te descubras. Aquí comienza Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli. Hola Dr. Daniel. Porque verte bien te hace sentir mejor. Hola, 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 hola. Bienvenidos. Esto es Hola Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel. Así es. Buenas tardes Dr. Daniel Dunkelman. ¿Cómo le va en esta semana? Viene bien, ya arrancando el fin de semana, ¿verdad? Muy bien. Ya estoy listo para el fin de semana, pero esta semana hice muchísimas cosas. Además de, por supuesto, responder a todas las preguntas de nuestros oyentes. He trabajado mucho, he hecho ejercicios físicos y además fui a ver una comedia. O sea, de que me reí mucho. Mucho se ría. Bueno, dicen que la risa viene muy bien, ¿no? Porque hace que a uno se lo vea muy bien, se lo vea saludable. De hecho, hay veces que dicen, tienes algo en la cara, tienes un brillito en los ojos. Y es porque uno se ha reído mucho y es realmente feliz. Así es. Hay que encontrarle dónde reírse. Uno tiene que reírse, uno tiene que estar contento porque al reírse hace que uno sea más sano. Porque realmente ser sano no solamente envuelve que los órganos estén bien, sino al estar uno contento y al reírse mucho, se siente mejor, sube la autoestima y además la gente lo ve mejor. Claro. Hay que buscar entonces maneras de reírse. El que sonríe tiene más amigos, el que sonríe tiene más novios, novias, etc. Sonreír es un secretito para estar feliz y al estar feliz, estar sanito. Bueno, aquí estamos hoy. Muy filosóficos vinimos, pero la idea es contagiarles un poquito la buena onda, el buen optimismo a todos nuestros oyentes. Vamos a hablar de hernias, doctor. Diferentes hernias. Bueno, usted sabe que yo, por ejemplo, tenía una duda. Digo esto porque puede ser que muchos oyentes se identifiquen con lo que voy a decir. Yo cuando era chica creía tener una hernia en la parte del ombligo porque de vez en cuando venía el dolor y no me dejaba estirarme. Como que me apretujaba hacia adelante y no me dejaba estirarme. Pero después desapareció. De hecho, me decían que no era una hernia. Yo insistía que sí que podía ser. Pero desapareció, doctor, y al día de hoy ya no tengo... Bueno, si no hay un bulto en la zona del ombligo es porque no hay hernia. Pero puede ocurrir de que uno tenía una hernia cuando era chiquitito, hasta los 3 años puede estar la hernia umbilical del ombligo y desaparecer sola. Pero si, por ejemplo, uno ya es mayor y empieza a tener dolores, puede ser o por una hernia que no se puede detectar porque es pequeña. O también puede ser porque hay, por ejemplo, uno se estiró un músculo en la zona abdominal o tiene una infección en la parte umbilical del ombligo. O una con infección y todo eso puede dar dolores. Lo importante es chequearse y ver si hay una hernia chiquitita que puede estar un poquitito apretadita y por eso duele. O una infección o un problema de una distensión del músculo. Bueno, esa era mi duda. Si tú tienes ahora la tuya, puedes acercarnos tu preguntita al 323-221-1111. Esa es la manera en que te puedes comunicar al Dr. Daniel Dunkelman a este programa. Puedes llamar ahora, puedes llamar después, no hay ningún problema. Este teléfono funciona las 24 horas durante todos los días ahí en la Clínica Médica General. Y si estás cerca de una computadora, mejor. Si nos mandas un email a contacto arroba hola doctor daniel punto com. Hoy hablamos de hernias, de todo tipo de hernias. Así que es el momento en el que consultes cualquier problema que estés teniendo relacionado a este tema. Doctor, ¿cómo se produce una hernia? Bueno, existen hernias en distintas partes de la pared abdominal. Las más comunes son las hernias inguinales. En la zona inguinal, en las ingles, es donde más ocurren las hernias. Casi el 75% de las hernias están en ese lugar. Es más común en el hombre que en la mujer. Pero después también existe la hernia femoral, que está un poquitito más abajo, de donde está la separación entre la barriguita y el muslo. En ese surco que existe ahí, se produce la hernia femoral, que es más común en la mujer que en el hombre. Y después existen las hernias de ombligo, que son muy comunes también, tanto en hombres como en mujeres. Y también las hernias ventrales o incisionales, que son hernias o defectos del músculo, que ocurren después de una operación. Las más raras son las hernias del agujerito obturador o las hernias spiegelianas, que son muy, muy raras. Pero lo más importante para acordarse es que una hernia es un defecto anatómico en un músculo que está tan blandito y tan debilitado que por ahí salen los contenidos de adentro de la barriguita. Puede ser el intestino o puede ser la grasita dentro de la barriga. Y que tienen una membrana que lo rodea que se llama peritoneo. Cualquier órgano dentro de la barriguita puede salir para afuera por un agujero que se produce en la pared abdominal, que puede ser, como dije antes, por una debilidad del músculo o un agujerito que se agrandó en la zona abdominal. Para que vuelva a la normalidad es meter eso que está saliendo por el agujerito en su lugar y cerrar el agujerito. Tal cual, Betty, exactamente así. No hay ningún otro tratamiento, no hay ningún tipo de tratamiento con ejercicios, ni con pastillas, ni con liposucción. Imagínense, ni con liposucción. Claro, claro. Lo que hay que hacer es cerrar ese agujerito y meter todo lo que salió para afuera nuevamente para adentro. ¿No hay posibilidad de que se abra ese agujerito nuevamente, doctor? Sí hay posibilidades, lo que se llamaría una hernia recurrente, pero las posibilidades son menores. Normalmente, menos del 1%. Las hernias vuelven cuando uno las trata adecuadamente con los puntos correctos o las suturas correctas o con mallas, que por ejemplo en la zona inguinal siempre se pone malla, por eso es que disminuyó a menos del 1% la recurrencia de la hernia. Bueno, muy claro. Entonces, hoy estamos hablando de hernias 323-221-1111 a empezar a comunicarse porque empezamos con el consultorio en el próximo bloque, así que quédense. Hola, Dr. Daniel. Presentado por Clínica Médica General. Con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate. Contacto arroba hola doctor daniel punto com. O visítanos en nuestro website hola doctor daniel punto com. Tu pregunta nos interesa. Estás en Hola, Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel. Como todos los martes y jueves por la tarde los estamos acompañando con información y los mejores consejos del Dr. Daniel Dunkelmann. Hoy estamos hablando de hernias, diferentes tipos de hernias. A ver cuál es la tuya. Empezamos con los llamados telefónicos. Sí, sí, adelante con las preguntas. Hola, ¿quién está en el aire? El Dr. Daniel te escucha. Hola, Dr. Daniel, soy Adele de San Bernardino. Oh, muy bien, Adele. Muchas gracias por llamar. ¿Y cuál es tu pregunta? Doctor, ¿qué ocurre con una hernia a largo plazo si esta hernia no es tratada? Bueno, lo que ocurre es que si uno no se cura una hernia, no cierra una hernia o no se opera una hernia, puede ocurrir que todo ese contenido de la hernia, ese bultito, se encarcele, se estrangule, no llegue la sangre a ese pedacito de intestino o de grasa y entonces se produce una emergencia quirúrgica. Hay que ir urgentemente al hospital y operarse de emergencia porque si ese pedacito de intestino o de grasita se muere, es una enfermedad muy peligrosa que puede producir peritonitis y hasta la muerte. Por lo tanto, cuando una hernia sale para afuera y no se puede volver a meter para adentro, es muy importante la atención inmediata para poder cerrarlo. Por eso que yo aconsejo siempre que uno tenga una hernia, cerrársela antes que haya complicaciones. Como yo siempre digo, todo lo que se detecta a tiempo, se cura si se trata a tiempo. Por lo tanto, si acá detectamos la hernia y la tratamos a tiempo, no produce ningún tipo de problemas, se opera, se va a la casa al mismo día sin ningún tipo de dificultades. Muy bien, vamos con la próxima llamada. A ver, ¿quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. Hola, doctor Daniel, le habla Alejandro de Baldwin Park. Oh, muchísimas gracias por comunicarte, Alejandro. ¿Y cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿cómo se diagnostican las hernias? Las hernias se diagnostican en forma muy sencilla. Lo que hacemos es un examen físico en el cual nosotros examinamos la zona ombidical o la zona inguinal o donde está el bulto y lo detectamos con el dedo y la palpación. El cirujano, o sea nosotros, chequeamos exactamente esa zona y decimos, acá hay un bulto, este bulto es una hernia. O sea que solamente con la palpación, el examen físico, uno puede llegar al diagnóstico. Pero si, por ejemplo, la persona tiene dolores y uno no está seguro si hay o no hay hernia, existen otros métodos de diagnóstico que pueden utilizarse, como son radiografías o como son los MRIs o CAT scans que dan una imagen de la zona anatómica en el cual uno puede decir, bueno, hay una hernia o no hay una hernia. Pero el 99% de las hernias se pueden detectar con el examen físico del doctor y tocando la zona de la hernia. Muy bien. Vamos con el correo electrónico. Hola, doctor Daniel y Betty, ¿cómo están? Soy Rosa de San Dimas. Muy bien, Rosa. A ver, dice, doctor Daniel, ¿cuáles son los riesgos de no tratar una hernia? Bueno, los riesgos de no tratar una hernia es la estrangulación de la hernia, que se encarcele y se estrangule, muera el pedacito que está adentro, sea de intestino o de grasita, y la persona se produzca una peritonitis y una infección que puede ser mortal. Doctor, tengo otro correo electrónico que llegó a contacto, arroba hola doctor daniel punto com. En este caso, dice, bueno, hola doctor Daniel y Betty, ¿cómo están? Soy Juan Pablo de San Fernando. Juan Pablo quiere saber, ¿qué es una hernia umbilical? Bueno, muy buena pregunta. Donde uno ve el ombligo, en ese lugar aparece como un bulto. Ese bulto es lo que se llama hernia. ¿Y por qué se produce el bulto? Porque ahí existe un agujerito que se cierra después de que uno nace. O sea, que al nacer el niño, ese agujerito que es por donde estaba el cordón umbilical, donde uno comía de la mamá, de la placenta de la mamá, se cierra ese cordón umbilical y normalmente eso se cierra al nacer. En algunos casos queda abierto, pero es pequeñito y se cierra dentro de los primeros tres años de vida. Pero a veces no se cierra y queda abierto y entonces se produce la hernia umbilical, que es que el contenido de dentro de la barriguita, tanto intestino o grasa, sale por ese agujerito y puede encarcelarse y puede causar molestias y hay que cerrarlo. O también puede ocurrir que esté débil esa zona, que sí está cerrada de pequeño, pero que quede débil y después con esfuerzos, con toser mucho, hace que esa zona débil se abra y al abrirse salga la hernia para afuera, que es ese bultito que tiene el intestino adentro. Doctor, continuamos entonces con una próxima llamada. Hola, ¿quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. Hola, doctor Daniel. Soy Verónica. Oh, muchas gracias por comunicarte. ¿De dónde me llamas, Verónica? De Carson, doctor. Ah, muy bien, de Carson. Saludos a todos los de Carson y adelante con tu pregunta. ¿Me podría usted decir cuáles son los síntomas de una hernia? En general, los síntomas de la hernia son principalmente el dolor y el bulto. Significa si uno ve que hay un bulto y que duele, lo más probable es que sea una hernia, porque no estaba antes y de repente apareció. Esos son los más comunes. Por supuesto, puede haber otro tipo de síntomas, como por ejemplo, puede haber un malestar, una pesadez y a veces hasta una infección, porque por ejemplo uno pudo haber tenido un bultito que molestaba y uno no le dio ningún tipo de atención y ni se dio cuenta de ese dolor y de repente se infectó porque había un pedacito de grasita que estaba metido ahí adentro y se produjo un absceso y ese puede ser el primero. Es raro, pero es posible, porque normalmente cuando uno tiene dolor, enseguida dice, uy, algo hay acá, y consulta y nosotros lo detectamos a tiempo. Bueno, ahí lo estaban escuchando al doctor Daniel Dunkelman. Hay varias clínicas médicas generales. Tenemos una que está en el downtown donde, por supuesto, la gente se puede acercar. Si bien pueden llamar al 323-221-1111, porque es la conexión directa con la clínica médica general, queremos contarle a los oyentes que hay diferentes clínicas, ¿verdad doctor?, situadas en diferentes lugares. Claro, al llamar por teléfono seguramente si quieren saber en qué zonas están se lo van a decir, pero hay en Santa Ana, hay también en Huntington Park, en el Monte, en el este de Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, como ya hemos dicho, en el MacArthur Park y también en la zona de Van Nuys del Valle. O sea que esas zonas son las donde se encuentran las seis clínicas médicas generales. Y si quieren saber exactamente, en el teléfono se lo van a decir, porque por ahí les queda más cerca una que otra. O pueden venir a la central si quieren ver un hermoso lago, que como yo siempre digo, en MacArthur Park hay una zona hermosa que tiene un lago divino. Pero todas las otras clínicas también son hermosas y están en zonas muy, muy bonitas de donde está la comunidad hispana. Bueno, eso es importante, para que aquellos que están en Van Nuys, para aquellos que están en Burbank, tengan también el acceso un poco más cerca, para que sepan que también ahí tenemos una clínica. O si están en Santa Ana, cerca de Disneyland. Ah, muy bien, bueno. Así que se ríen y pueden ir a la clínica, o sea, las dos cosas. Bueno, hoy hablamos de la risa. Claro, para mí es tan importante la sonrisa, de la risa, que quiero que la gente cuando nos llama por teléfono, lo primero que dice, yo también me sonrío, acá va la pregunta. Muy bien, muy bien, muy bien. 323-221-1111 es la línea telefónica de la Clínica Médica General, con más de 20 años de experiencia, ayudando a todos los hispanos. Acérquense, hagan sus appointments, y si no, dejen sus consultas al doctor Daniel Dunkenman. Él va a tratar de responderles aquí en este programa, o si es por correo electrónico, obviamente, él lo va a hacer directamente al correo de la persona que haga la pregunta. Nosotros estamos volviendo a ver qué pasa con el móvil, a ver qué pasa, quién se queda con el DVD Player de hoy, y tenemos un montón de cosas así que... ¿Y qué pasa cuando Betty va a la calle? También quiero saber yo. Vamos a ver qué pasa. Ya volvemos. Ahora, queremos saber cuánto realmente sabes. Hola, doctor Daniel. Sale a la calle y habla con la gente. Ahora, Betty a la calle. ¿Estás escuchando Hola, doctor Daniel? Y recuerde que... Sí se puede con el doctor Daniel. ¿Usted quería saber qué pasa cuando vamos a la calle, doctor? Este es el momento. Siempre me gusta saber qué pasó con Betty y con Pamela cuando van a la calle. A ver cómo la recibe la gente. Salimos a preguntar si la gente sabe qué es una hernia. Si bien es algo bastante común y no es difícil... Es muy común, sí, sí, sí. Sí, y no es difícil de tener una hernia, quisimos saber igualmente qué tanto la gente sabe acerca de esto. ¿Quieres saber qué encontramos? A ver, a ver qué dijo la gente. ¿Tú sabes lo que es una hernia? Sé que una hernia duele mucho, molesta y es difícil de curar, pero no sé qué es. Yo tengo una en el ombligo. Cuando yo era chica, jugando con mi amiga, se cayó sobre mi ombligo y me produjo una. Y aunque me la traté, me duele de vez en cuando. Yo sé qué es. Sé que molesta y se hincha mucho donde lo tenés. Hola, doctor Daniel. Bueno, muy buenas opiniones, Betty. Se nota que la gente conoce lo que es una hernia, pero no hay ninguna duda de que cuando uno tiene una hernia, se la tiene que operar a tiempo para evitar que exista una complicación tan importante como la estrangulación con la muerte del pedacito que está ahí adentro y una peritonitis que lo hace muchísimo más grave. La persona que se le cayó una niña jugando de pequeña y le salió la hernia de ombligo, puede ser que sea por eso o puede ser que ya tenía una predisposición a la hernia umbilical y se le produjo con los años por los esfuerzos. Y la persona que dijo que es muy difícil curarlo, no es así, es muy sencillo de la curación porque lo que se hace es una operación como paciente exterior, va la mañana al centro quirúrgico, lo operamos y se va a la casa el mismo día y la recuperación es rápida, va a caminar el mismo día y después el trabajo, depende de qué tipo de trabajo hace, si es un trabajo sedentario, puede volver a 4 o 5 días, si es un trabajo, por ejemplo, de construcción, como 4 semanas, o sea, depende de qué tipo de trabajo hace la persona. Pero está movible inmediatamente y si duele algo, le damos unas pastichetas para el dolor por el primer día o dos días y después ya se va pasando el dolor al punto en el cual la persona está muy contenta que se tomó a tiempo el cuidado de la hernia. O sea que hay que tratar en realidad de no hacer fuerza, más que nada. Por eso está relacionado al trabajo específicamente que hace la persona. Claro, después de la operación es importante cuando uno hace ejercicio, no hacer como levantamiento de pesas por las primeras 4 o 6 semanas. Pero la parte del trabajo, la mayor parte de la gente puede volver a la semana y los que vuelven más tiempo es porque levantan pesado. Aquí estamos en Hola Doctor Daniel. Acuérdense que pueden seguir haciendo consultas acerca de este tema o de otros temas a través de nuestra línea telefónica que es 323-221-1111. Repito, 323-221-1111. No duden en llamar, no duden en comunicarse ahora mismo. Si tienen la posibilidad de estar con un teléfono cerquita, llamen, dejen sus consultas, sus datos, pueden pedir un appointment, no hay ningún problema. Ya saben, la clínica médica general con más de 20 años de experiencia al servicio de todos los hispanos. Lo más trascendente, lo más insólito, lo más insólito, lo más importante. Adelantos de la ciencia en Hola Doctor Daniel. Seguimos en Hola Doctor Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Doctor Daniel. Estamos en el segmento de adelantos de la ciencia. Me encanta porque uno aprende muchísimo de lo que se viene, Doctor. Es que vienen tantas cosas nuevas que necesitamos discutirlas, conversarlas y conocerlas. Exacto, en este caso vamos a hablar de la fotografía que va a permitir diagnosticar casos de diabetes. Parece una película del futuro. Claro, la fotografía, ¿cómo es eso? Bueno, la revista Archivos de Ophthalmología afirma que mediante distintas fotografías de ojo se podría detectar prematuramente las diabetes. Muy interesante. Mediante un dispositivo que captura imágenes del ojo en distintos estados se podría detectar daños en los tejidos o estrés metabólico que son los primeros síntomas característicos de esta enfermedad. Especialmente sería utilizado como alternativa para los ya conocidos diagnósticos por prueba de glucosa en sangre. En solo 5 minutos, luego de tomada la imagen, se tendrían estos resultados, Doctor. Es muy interesante. Todavía, por supuesto, no ha salido esto, pero se está estudiando y sería una gran cosa porque sin necesidad, inclusive, ni una gota de sangre uno podría saber qué es lo que pasa. Así que es muy, muy interesante esto y pienso que tenemos que seguir buscando estas cosas y como estamos tan avanzados en la tecnología, imagínense que un dispositivo va a capturar imágenes del ojo al punto en el cual va a detectar pequeños cambiecitos que pueden ser secundarios a la glucosa. Pero todavía esto no está dentro, digamos, del mercado. No. No vayan a pedir este tipo de servicio porque no existe. Es algo que se está estudiando. No, no, no. Todavía no. Y si lo van a pedir, no van a saber de qué están hablando. Solamente los que escuchan este programa saben de esto porque acá tenemos todos los adelantos de la ciencia. Muy bien. Así, así somos en Hola, Doctor Daniel. Novedosos. Llamaste al 323-221-1111. Dejaste tus datos. Estás esperando a ser elegido. Hoy. Hoy. Puede ser tu día de suerte. Aquí te presentamos al ganador en Hola, Doctor Daniel. Estás escuchando Hola, Doctor Daniel. Y recuerde que sí se puede con el Doctor Daniel. Para participar de esta sección tienen que llamar al 323-221-1111 a la Clínica Médica General, dejar sus consultas, hacer citas con cualquiera de los doctores de la Clínica Médica General y dejar sus datos. ¿Para qué? Para participar del concurso del DVD Player. Todos pueden ganar, ¿eh? Siempre elegimos un ganador por programa, pero si no les toca hoy, les tocará el próximo programa. En algún momento a alguien le va a tocar, o sea, de que todos tienen que seguir tratando. Muy bien. ¿Quieres saber quién es el ganador de hoy? Sí, sí. A ver quién es. Seguimos por la zona de San Bernardino. Se quedó Betiana con el DVD Player. Casi toca ya mía. Yo soy Betty, pero Betiana es la ganadora de este DVD Player. Bueno, no sé cuántas Betianas hay por ahí, por San Bernardino, pero todas las Betianas listas al lado del teléfono porque cualquiera de ustedes puede ser la elegida de hoy. A ver, la tenemos ahí. Ya está, tan rápido. Hola, Betiana del programa. Hola, Doctor Daniel, te estamos llamando. Hola, ¿cómo estás? ¿Lo estás escuchando? Buenas tardes, Betiana. Betiana, y entonces, si nos estás escuchando, sabes que tú eres la Betiana de San Bernardino que se ha ganado el DVD. Te felicito. Muchas gracias, Doctor Daniel. Muchas gracias a ti por participar. Gracias. Qué bueno. Betiana se ha quedado con el DVD Player, así que que tenga un lindo fin de semana, que lo disfrute con los amigos, con la familia. Nosotros vamos a seguir acá con el programa y en el próximo vamos a elegir a otro ganador. Va a haber otra Betiana en el próximo programa. Claro, claro, otro ganador seguro. Aquí seguimos en Hola, Doctor Daniel y en el próximo bloque a ver si molestamos un poco a las figuras de Hollywood. Uy, uy, vamos a ponernos elegantes para las estrellas. Hola, Doctor Daniel. Presentado por Clínica Médica General. Con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate. Contacto arroba holadoctordaniel.com O visítanos en nuestro website holadoctordaniel.com Tu pregunta nos interesa. Esto es Hola, Doctor Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Doctor Daniel de la Clínica Médica General. Hoy dijimos que hay varias situadas en diferentes lugares aquí en Los Ángeles. Pero nuestro número telefónico directo para acceder a cualquiera de estas clínicas es el 323-221-1111. Entonces, comuníquense que si necesitan saber exactamente la dirección del resto de las clínicas, pueden obtener ese dato en este número. Repito, 323-221-1111. Muy bien, estamos con espectáculos. Sí, sí, sí. A ver qué pasa con los artistas hoy. A ver, Betty, ¿qué se rumorea por ahí? ¿Qué le puedo contar? Que la bella ex Miss Universo y actriz Denise Quiñones nos revela cómo lograr belleza física. En entrevista exclusiva para Terra, ella nos reveló que el secreto va más allá de las cremas y tiene que ver más con un sentido de la vida. Y parece que viene por el lado filosófico, Doctor. A ver, a ver, a ver. Hoy ya entramos en esto. Sí, sí, ya entramos. Y bueno, ella dice que tiene que ver con el sentido de la vida que nos acerque más a lo espiritual. Para ella, la belleza es identificar esas cualidades que te hacen única y especial para luego proyectarlas al exterior. Así que, para Denise, es muy importante que los seres humanos, en especial las mujeres, encuentren el sentido de su vida. Sí, tiene que ver muchísimo con lo que hoy decíamos, Doctor, cuando arrancamos el programa. No hay ninguna duda. Pienso que estoy completamente de acuerdo con Denise. Uno tiene que estar muy contento como es y muy contento consigo mismo y empezar a encontrar alegría de las pequeñas cosas de la vida. Como, por ejemplo, levantarse a la mañana, estar sano, ver de que uno por lo menos tiene el pan en la mesa. Y después ya, cuando uno ya se conforma con eso y está contento con eso, el resto va a venir solo. Bueno, ella dice que para los que quieren seguir sus pasos, recomienda comer saludable, hacer ejercicio para mantenerse ejercitada y sana, dormir mucho. Bueno, a veces no se puede dormir mucho, así que hay que tratar de dormir lo que más se pueda, ¿no? Encontrar una pasión que te haga la vida interesante, eso me encanta, y mantenerse enamorada de alguien o de la vida misma. Bueno, muy lindo, ¿eh? Tiene una filosofía muy parecida a la que nosotros tenemos. En realidad, lo que ocurre es que toda persona tiene que encontrarle el sentido a la vida. Tiene que decir, estoy contento, estoy con vida, qué suerte que estoy en este mundo. De ahí es más decir, bueno, cómo me respeto a mí mismo y cómo duro más tiempo siendo saludable. ¿Y cómo hago eso? Haciendo el ejercicio para mantenerme sana, dormir bien, comer bien. Uno ya sabe lo que debe comer, usar el sunscreen, tomar mucho líquido. Y de esa forma uno hace y se respeta a sí mismo y entonces es más fácil encontrar una pasión. Sea pasión con la vida misma, sea pasión con otro ser humano, con un amigo, con un familiar o con el amor de su vida. Y si haciendo todo esto, de alguna manera les sigue faltando belleza física, por así decirlo, porque somos muy inconformistas los seres humanos, para eso está la cirugía estética. Ah, pero eso es fundamental. Yo por eso digo que cuando uno está feliz y está contento y dice, uy, esto me va a poner más bonito, lo debe hacer porque está contento y sabe que uno puede mejorar. Ya estoy contento como soy, pero voy a elevar más mi autoestima y voy a estar más contento cambiándome la nariz o las orejas o sacándome estas manchitas o sacándome el pelo no deseado o los tatuajes. O esta grasita que me sobra. O las arrugas que tengo, lo que sea, o las varices que no aguanto más. O sea, todo eso hace que uno todavía se sienta mejor de lo que uno se siente. Estamos hablando de cómo sentirse bien de base. Para eso, ejercicio, comer bien y sonreír. Muy bien, los esperamos entonces en la Clínica Médica General a todos aquellos que necesitan esa cuotita de ayuda para verse mejor todavía. Estás escuchando Hola Doctor Daniel. Hola Doctor Daniel. Hola Doctor Daniel. Presentado por Clínica Médica General. Prevenir, curar y embellecer. Casi sobre el final de Hola Doctor Daniel. Y recuerde que... Si se puede con el Doctor Daniel. Hoy estamos muy filosóficos. Me encantó dejarle ese consejo a la gente de reírse más, de quererse, de enamorarse. Entonces, falta creo que la frutillita de la torta, doctor. Su consejito para estar sanito. Sí, esto es como el postre. Ya hicimos la primera comida, la segunda y ahora viene el postre. No voy a dejar el tema porque es tan importante. Así que el consejito de hoy es, uno realmente comienza a envejecer cuando deja de aprender. O sea, uno piensa que sabe todo y cuando uno deja de reírse. Por eso, todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Y por eso, cuando damos este programa, tratamos de dar información para que ustedes aprendan algo nuevo. Y además, debemos compartir todos los días una sonrisa mínimo. Si son 100 sonrisas, son 100 veces mejor. Pero una sonrisa por lo menos y encontrar la sonrisa cuando uno está solo, o está con un amigo, o está en el trabajo, o está con la persona que uno quiere, o con la que va a querer, o alguien que no conoce y va a conocer. Siempre se sonríen, siempre tratamos de aprender algo. Una cosa por día de aprender y muchas sonrisas por día. Bueno, muy bien, doctor. Muchas gracias por su consejo. Hay que reírse. Por suerte, yo me río bastante. Hasta que mi marido me hace enojar. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Me encanta. Bueno, hay que buscar pretextos para reír. Y ahora no tengo ganas de reír, me tengo ganas de llorar porque nos vamos. No, doctor. Pero en realidad, voy a encontrar una sonrisa. Es un llanto con risa, ¿no? Así es. Voy a encontrar una sonrisa para decir, los vamos a ver la próxima vez y los extrañamos mucho. Y bye, bye. Hasta aquí, hasta aquí, la Clínica Médica General presentó Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Con el Dr. Daniel Dunkelman. Coconducción, Betty Michelli. Idea y realización, Betty Michelli y Javier Cortés. Esto fue, esto fue Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Mi gente, Dios. Hola, Dr. Daniel. CC por Antarctica Films Argentina